César Urrea, exalcalde de Chiloheches y portavoz del PP en el Ayuntamiento, está siendo investigado por cohecho y prevaricación medioambiental. Urrea asegura que la empresa en la que se originó el incendio obtuvo los permisos legales para su funcionamiento en el año 2012. Una nave que no tenía licencia, en el 2012 se dio la licencia de una nave, se tenía que declarar, se tramitó, junio del 2012, que estaban legales, se autorizaron, estaba yo en el Ayuntamiento y también tienen la licencia de actividad por parte de la Junta de Comunidades, que eso es público. Asimismo Urrea considera que no tiene ninguna responsabilidad respecto al incendio de la nave porque él ya no era alcalde del Ayuntamiento de Chiloheches. Yo sinceramente, yo pienso que yo no tengo ninguna responsabilidad y no lo dudo casi al 100%, no casi, sino al 100%. Lo que pasa que es lo que he vuelto a decir, pues espero, no quiero decir porque digo que lo primero es el consejo de todos y lo segundo, que es importantísimo esta investigación y no quiero tampoco interferir en cualquier tipo de investigación. Saliendo al paso de las informaciones aparecidas en diversos medios nacionales sobre el crecimiento de sus bienes en los últimos años, Urrea ha declarado que su patrimonio procede de la venta de una nave industrial de uso agrícola y también de sus movimientos en bolsa. La empresa era mía y luego la explotábamos a través de una comunidad de bienes. Yo juego en bolsa, puedo tener, no sé, 100 movimientos en bolsa aproximadamente al año o algo más y también lo que hago es siempre, todo está reflejado en el bancario y está en bolsa. César Urrea ha declarado tener la conciencia muy tranquila en cuanto a su gestión al frente del Ayuntamiento de Chiloheches cuando fue alcalde.